Si tu teléfono actual es de 64 o 128 GB, posiblemente esta sea la mejor opción económica de 256 GB del mercado de este momento. Y no, no es ni Motorola ni Samsung, me refiero al Redmi 13C, ya que tiene características que normalmente la competencia jamás coloca en la gama baja de sus productos. Gracias a la gente de GemStore, hoy lo tenemos en el canal. Ahora sí, ¡vamos al video! 1. Unboxing. Este teléfono vino en su caja con un llamativo color rojo en el frente. Al abrirla tendremos el Redmi 13C en una bolsita opaca que ya veremos en un instante. Por debajo encontraremos una caja con el accesorio para extraer la bandeja SIM, que en este caso dispone de Dual SIM. También incluye manual de usuario y garantía el cable USB grueso con extremos tipo A y C. Por último, incorpora un cargador de patas planas paralelas correspondiente a la versión global del producto. Por aquí tenemos este teléfono construido enteramente en plástico, pero con un muy buen acabado, con un diseño refinado y elegante y 8,09 milímetros de espesor. Desde Redmi hacen hincapié en la calidad y durabilidad de los materiales. Si tenés o tuviste un teléfono de Xiaomi, me gustaría que dejara en los comentarios tu experiencia con la calidad de los materiales. La calidad percibida con los materiales es realmente muy buena y lo mejor es que cuando lo tocamos no dejamos marcadas nuestras huellas dactilares. En esa terminación tipo acrílica que tiene en la parte trasera un poco rugosa, en la mayoría de la extensión, excepto en la parte de las cámaras, en donde se torna un plástico un poco más brillante. Los bordes, si bien son plásticos, tienen una terminación muy parecida al metal. Por parte de Redmi hace mucho y cambia en la durabilidad. Por ejemplo, soportó pruebas como apretar el botón de encendido unas 500 mil veces, unas 20 mil veces en la prueba del conector de los auriculares y otras 20 mil veces en el puerto de carga. Además, cuenta con Gorilla Glass 3 en la pantalla, que es justamente lo que vamos a analizar a continuación. El panel de este Redmi 13C es enorme, de 6,74 pulgadas de diagonal tipo LCD, protegidos como dijimos recién, de Gorilla Glass. Algo que normalmente no suele verse en un teléfono de este valor. Además, cuenta con 90 Hz de tasa de refresco máxima, la cual se puede setear en automático, o fijarla en 60 Hz, o forzarla a que permanentemente funcione en 90 cuadros por segundo. Cuenta con reducción de tonos azules para cuidar la vista y no alterar los ciclos del sueño. La única contra sería que apenas tiene HD+, una resolución un tanto baja para una pantalla tan grande. Igualmente podrás ver contenido multimedia en HD con buena interpretación de colores, siempre y cuando lo veamos de frente, ya que los ángulos de visión se ven penalizados en este tipo de pantallas. En cuanto al sonido, es un tanto plano, pero potente. A pesar de ser un teléfono de gama baja, se desempeña bastante bien con respecto a la interpretación de ciertas gamas de sonido. Pero mejor te dejo con algunos ejemplos de audio de video de este Redmi 13C. 3. Memoria y sistema operativo La memoria interna es de 256 GB ampliables mediante una microSD hasta un terabyte de capacidad, lo cual me parece muchísimo para un teléfono que ni siquiera grabe en 4K. Además, tiene 8 GB de memoria RAM ampliables mediante el uso del almacenamiento interno en 8 GB extras. La principal ventaja de esto es que en esta versión del Redmi 13C vas a tener el espacio suficiente para trasladar todos tus archivos de tu teléfono anterior de 64 o 128 GB sin necesidad de contratar espacio en la nube, lo cual es muy bueno. Con respecto al software, de fábrica viene con Android 13 y la capa de personalización MIUI 14, que le otorga un sinfín de funciones y aplicaciones, que por un lado mejoran la productividad del teléfono y por el otro suelen hacer un poco inestable el software. Desde Xiaomi están trabajando para que esto no sea una complicación y la capa de personalización realmente mejora la experiencia del usuario. Por defecto, agrupa las aplicaciones en comunicación, entretenimiento, fotografía, herramientas, compras y juegos. Las principales funciones que destacan este sistema operativo y a la capa de personalización dentro del Redmi son las siguientes. Bloqueo de aplicaciones, en la carpeta segura. Scanner QR, que curiosamente está separado de la aplicación de la cámara. Podrás compartir pantallas de manera muy sencilla, lo cual me parece genial porque normalmente en los teléfonos de gama baja esto suele ser un poco más limitado. Esta función de emitir pantallas es tan potente que inclusive vas a poder transmitir juegos desde tu celular a un televisor de forma muy rápida y el sonido además va a salir de la fuente que le estés transmitiendo, mejorando notablemente la experiencia multimedia. Esta capa de personalización viene un tanto acortada en este Redmi 3S, lógicamente por la poca potencia del procesador y a que no es un teléfono de gama media o media alta. Lo cual viene con las funciones que diría justas como para mejorar un poco la experiencia del usuario y además no ocupan tanto espacio del almacenamiento interno. Lo que me genera cierta duda es cuáles serán las políticas de actualizaciones por parte de Xiaomi con estos teléfonos de gama baja que normalmente no suele ser la mejor. 4. Cámaras En los teléfonos de menor valor normalmente lo primero que recortan es en las cámaras. En este caso tenemos cosas para elogiar y algunas cositas para mejorar. Comenzamos con la cámara selfie de 8 megapíxeles. Un sensor que encontramos en la mayoría de los teléfonos de esta gama de precios. Los resultados son medianamente buenos cuando hay una correcta iluminación ambiente. No posee autofoco variable, es fijo, por lo que no podremos alejarnos o acercarnos mucho para que la fotografía sea correctamente enfocada. Esas son principales de 50 megapíxeles. Posee la tecnología de fusión de píxeles y HDR que mejoran notablemente el resultado final. Esta tecnología de HDR no siempre se aplica bien, pero cuando lo hace mejora notablemente los resultados equiparándose a teléfonos inclusive de mayor valor. Por supuesto que para aplicar correctamente el HDR será fundamental que te quedes quieto, sobre todo después de tomar la fotografía. Además posee un lente macro de zona de píxeles y un tercer sensor que es totalmente de adorno, pero personalmente te recomiendo que solo utilices el sensor principal. En cuanto al video que podemos grabar con este Redmi 13C, estamos hablando de una calidad máxima de 1080p a 30 cuadros por segundo. La calidad de los colores realmente me gusta, hace un buen trabajo con el tratamiento de la imagen. Así que vamos a ver ahora un ejemplo con la cámara trasera. Muy bien amigos, ahora un ejemplo de video con la cámara trasera nuevamente grabando a 1080p. Por la gama del dispositivo no tenemos ningún tipo de estabilización, pero lo que me interesa es que veas la calidad de imagen con luz artificial. Me gustaría que dejar en los comentarios tu opinión acerca de la calidad de los colores de la imagen que puede lograr este teléfono, que recordemos es una entrada de gama con ciertas aspiraciones a gama media. Un poco en resumen, digamos que en fotografía estaría bastante bien siempre y cuando utilicemos el sensor principal o inclusive la cámara selfie. Si tuviera que ubicarlo espacialmente en la calidad, diría que está justo entre medio entre un Motorola de precio similar y un Samsung con las mismas características. Personalmente insisto que la virtud de este teléfono no son las cámaras, pero se defiende bastante bien. La batería interna es no extraíble de 5000 mAh, una gran capacidad que viene acompañada de un cargador rápido de 18W, con el cual tardé 1 hora y 45 minutos en llevarlo del 0 al 100%. La autonomía es realmente muy buena, en parte a que no tiene una pantalla ni un procesador que demandan muchos recursos, y por el otro lado, gracias al software que incorpora ciertas optimizaciones con respecto al uso de la energía. Con respecto al precio, es bastante variable, porque tenemos una versión de 128 o 256 GB de memoria interna, y viene con 4, 6 u 8 GB de memoria RAM. En este caso probamos la versión más costosa de 8 GB de RAM y 256 GB de memoria interna, la cual ronda los 300.000 pesos argentinos, que serían aproximadamente unos 270 dólares al tipo de cambio no oficial el día de la fecha. Seguramente en tu país este teléfono está un poco más barato, igualmente me gustaría que dejaran en los comentarios en cuántos dólares aproximadamente se comercializa el Redmi 13C en tu país. Size, rendimiento. El rendimiento de este teléfono está comandado por el CPU Helio G85, el mismo que equipan teléfonos por ejemplo como el Motorola G13 o G23, los cuales no tienen, al menos en Argentina, 256 GB de memoria interna, ni tampoco 8 GB de memoria RAM. Esto le da una ventaja a este Redmi 13C, que se desempeñó bastante bien en algunos títulos sencillos, que además tiene de fábrica algunos jueguitos como para probar un poquito la capacidad, pero nada exigente. El AnTuTu dio el siguiente resultado, lo cual es un valor digamos que normal para un gama media-baja actual. Las ventajas de este tipo de procesador es que aumentan notablemente la duración de la batería, no tendrás un rendimiento que desborde por gráficos espectaculares o una fluidez increíble, pero será suficiente para correr aplicaciones sencillas de forma fluida cuando tengamos la pantalla en 90 Hz y con la potencia suficiente como para correr de manera estable algunos títulos en 3D. El desempeño en multitarea fue realmente bueno. Las pruebas las hice con las 8 GB de memoria RAM extras habilitados, o sea que teníamos un total de 16 GB para poder abrir aplicaciones en segundo plano. Ojo, quiero hacer una aclaración. El multitarea funcionó muy bien en este teléfono con esa memoria RAM. Es probable que no tengamos un desempeño tan bueno en las versiones de 4 y 6 GB de RAM. Si bien no es un procesador que destaque por su potencia, está bastante optimizado, tiene algunos años en el mercado y además tiene una gran compatibilidad con la mayoría de las aplicaciones y juegos que podemos encontrar en Play Store. Muy bien, en el séptimo punto vamos a hacer una pequeña conclusión de este teléfono. Los puntos a mejorar serían, para mí las cámaras, está un poquito flojo. Si bien tiene un modo nocturno, un modo macro, me parece bastante básico y además no tiene un modo pro. La pantalla directamente te diría que es de un gama baja. Si bien tiene 90 Hz de tasa de refresco, la calidad de los colores, el brillo máximo, tiene además unas pequeñas fugas en los laterales, ese notch tipo gota, me parece que la pantalla es 100% de un gama baja. La otra cosita que le mejoraría sería la velocidad de carga. Si bien tiene un cargador que sería rápido de 18W, la carga en realidad tarda casi 2 horas y es un tiempo que podré considerarlo como lento. Por último, el rendimiento. Me hubiera gustado que esta versión, por ejemplo, tuviera un Helio G99, un procesador que ronda los 400.000 puntos y ahí sí se hace poder un poquito más interesante el tema del gaming y del tratamiento de la imagen en fotografía y por supuesto el uso cotidiano. Pero esto no es así, tiene el Helio G85 y es un tanto justo. Por supuesto que tiene sus puntos positivos, como lo son, por ejemplo, la conectividad. Emitir pantalla con este teléfono fue muy fácil. La verdad es que me encanta esa función en Xiaomi. Lo hace muy sencillo y la verdad es que tiene un uso práctico. Además, esta versión es Dual SIM. Por supuesto que la memoria es un punto fuerte de este teléfono, ya que tenemos una variedad para el que no pueda gastar mucho, de 4 GB y 128 GB de memoria interna o esta que tiene 256 GB ampliables a 1 TB extra mediante una microSD y además 8 GB más 8 GB de RAM. Una de las cosas que quizás más me sorprendió y me gustó de este teléfono fue la calidad de los materiales empleados. Es un teléfono que en algunas cosas es media-baja, pero tiene certificación de Gorilla Glass en la pantalla, además una comprobada durabilidad de los materiales, una reducción en las tonalidades azules para cubrir la vista. La verdad, me encanta. Y personalmente a esto le podría sumar el tema del precio, ya que a mi parecer, mi opinión personal, es el mejor teléfono económico de 256 GB que podés encontrar en el mercado. Por supuesto que vas a encontrar teléfonos más económicos con esta capacidad de memoria, pero este me parece el mejor. Nuevamente quiero agradecerle a la gente de GM Store que te dejo el link en la descripción para que puedas adquirir esta versión o cualquiera de las versiones de Xiaomi, además de que tienen un montón de otros modelos, así que te invito a que visites el enlace y descubras la gran variedad de esta tienda. Y por supuesto que te quiero agradecer a vos que te quedaste hasta el final del video, eternamente agradecido, espero que estés muy bien y nos vemos en la próxima. Te voy adelantando que vienen muchos modelos más de 256 GB y 8 GB de RAM, así que suscríbete al canal si es que todavía no lo hiciste y te espero para mucho más contenido. ¡Chau!